¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amiguitos! ¿Ya me extrañaban? ¡Soy la Brujita de los Cuentos! Y bienvenidos de nuevo a Cuento Aventuras. ¡Ay! Ya hace mucho que no venía, ya me tocaba, eh. ¡Ah! Hoy les traigo un cuento clásico. Llamado... el traje nuevo del emperador vamos a leerlo el traje nuevo del emperador adaptación Darius Baylor ilustraciones Javier Andrada traducción Madelka Don no se mira ahí había una vez un emperador al que le encantaba vestirse con ropas muy lujosas usaba varios trajes nuevos todos los días al emperador le importaba más sus túnicas y sus trajes que sus súbditos y sus soldados un día dos forasteros llegaron a la ciudad haciéndose pasar por tejedores decían que podían tener las telas más hermosas que jamás se hayan visto nuestra tela es tan extraordinaria que es invisible dijeron los forasteros solo las personas listas la pueden ver ¿será? les ordeno coser varios trajes para mí de inmediato dijo el emperador emocionado el emperador decidió lucir uno de sus trajes nuevos en un gran desfile así sabría cuáles de sus servientes eran listos y cuáles no los tejedores se pusieron a trabajar enseguida simulaban cortar y coser pero sus manos no tocaban ni una sola pieza de tela o hilo solo el aire no están engañando amiguitos finalmente los trajes se tuvieron listos mire su majestad no son magníficos dijeron los tejedores el emperador no veía nada pero se sentía demasiado vergonzado para admitirlo son muy hermosos mintió la mañana del gran desfile los tejedores simularon ayudar a vestir al emperador su traje nuevo es tan ligero que se sentirá como si no llevara nada puesto dijeron los estafadores que bien le queda su traje nuevo le dijeron sus ministros cuando el emperador subió al carruaje le sienta muy bien nadie tuvo el coraje de decirle al emperador que solo llevaba su ropa interior el emperador desfiló ante todos sus súbditos y todos se quedaron mirándolo finalmente un niño pequeño dijo lo que todos estaban pensando miren el emperador está en calzoncillos dijo el niño el rumor viajó a través del tumulto y la gente comenzó a reír escuchaste lo que dijo ese niño se preguntaban unos a otros que el emperador está desfilando en calzoncillos el emperador alarmado se dio cuenta de lo tonto que había sido los tejedores lo habían engañado y no habían trabajado decidió a terminar el desfile el emperador continuó su recorrido por el reino llevando solamente sus calzoncillos y su orgullo y se acabó no entiende este emperador amiguitos recuerden suscríbanse al canal y opríbanle like al video así nos ayudan a que se dé más a conocer cuento aventuras bueno yo ya me tengo que ir a contar otro cuento por allá o por ahí yo fui su amigaza la bruja de los cuentos nos vemos ¡Gracias! Ha 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 ha!